Si un niño o una persona está vacunada, pues se vuelve más resistente para que pueda darle una enfermedad y disminuye su riesgo de enfermarse o morirse por cualquiera de estas enfermedades prevenibles por vacuna. La vacuna tiene que tener un manejo y conservación adecuado, para eso se tiene todo este equipo que ustedes pueden ver acá, donde alojamos o se depositan alrededor de 50.000 dosis más o menos cada mes para distribuir a los diferentes establecimientos de salud. Gracias a Dios se nos ha dotado de equipo por parte de UNICEF de lo que son los radiadores tipo horizontal, donde ese tipo de radiador tiene la capacidad de podernos mantener el biológico a unas mejores temperaturas. Esto nos ha venido a ayudar muchísimo, donde este tipo de aparatos más modernos tiene termómetros especiales, donde están internas y externamente, dos tipos de termómetros. Tiene la capacidad de aguantarle a usted hasta 18 o 20 horas el mismo con un problema de fluido eléctrico. Con la adquisición de los freezers, el termoquin y los demás termos, pues ha mejorado bastante lo que es la cadena de frío. En este caso, para facilitar mayor el transporte y que llegue de calidad la vacuna a los diferentes establecimientos de salud en los cuales contamos nuestro departamento. Y también estamos viendo las necesidades que hay en los establecimientos de salud, porque en la medida en que se introducen más vacunas en el programa sostenido, así vamos necesitando más de equipo para mantener estas vacunas en óptimas condiciones y que finalmente llegue de manera oportuna y con calidad a los niños, a las madres, a las embarazadas, a los adultos mayores, a toda la familia que finalmente es la que vacunamos y son beneficiados, ¿verdad? ¡Gracias! ¡Gracias!